hola a todos querida audiencia bienvenidos a barrio oscuro tv, hoy tenemos un episodio super especial porque hemos llegado y pasado en la barrera de los mil suscriptores y como ya lo saben hemos fallado en el reto de las 4000 horas en un año para la monetización pero muchachos vamos a seguir tratando de que nos dejen quedarnos aquí qué bendición porque está claro y ya se lo hemos dicho muchas veces nuestra meta es quedarnos aquí en youtube poder dedicarnos a esto pero antes que nada deberíamos parar a pensar en una cosa y la plataforma no tuviera gente por mucho youtube que sea básicamente este sitio sin personas no funcionaría por lo que primero muchachos hemos agradecerles a ustedes por lo que tenemos que agradecerles mucho a ustedes por acompañarnos en esta aventura llena de emoción de misterio y episodios raros por supuesto y bueno al igual que todo este tiempo uno anda con la cosa que tiene un poco de miedo por la incertidumbre del que será ya que aunque sigamos creciendo está todo en el aire y lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir pero por supuesto muchachos mientras nos morimos y no sin ustedes este proyecto nunca habría sido posible muchas gracias afición esté para nosotros y todo este progreso a través de todo este tiempo lo que ha sido llegar a los mil suscriptores y pasarlos para nosotros es todo un logro es un honor y claro entonces todo esto es digno de admiración todo esto es digno de algo especial por lo que anduvimos haciendo un diseño y se lo enseña a mi compadre albert y que él se dedica al corte y el grabado láser básicamente también nos hizo este cartel de allá atrás oh my god señores miren miren un letrero del barrio loco pura artesanía y como hoy también es una ocasión especial decidimos traerles un símbolo especial aquí está muchachos la placa casera 100% hecha mano de los mil suscriptores y que como ven está muy guapa como ven todo esto es relieve en 3d y luego aparte un extra que nos hizo el compadre ha sido este marco así con los espolvoreados en verdad me gusta mucho se ve puro diseño y señores todo esto es artesanía 100% hecha mano y antes que nada por motivos de privacidad no podemos pasarles el contacto de nuestro compadre porque no trabaja internacionalmente es un hobby que él tiene y que se le da muy bien pero por ahora tenemos que mantenerlo anónimo lo siento muchachos además en este episodio queríamos reflexionar un poco para comentarle sobre el futuro de barrio oscuro tv porque la verdad aunque todavía no sea suficiente hemos logrado muchísimo hasta ahora sea suficiente o no todo es progreso y hay que aprender a valorarlo que nosotros aquí entramos con el cero sabiendo toda la competencia que había y lo difícil que es todo esto pero también de alguna manera sabíamos todo el contenido que se podía hacer por crear y descubrir y ahora nuestro objetivo sería seguir llevando el misterio y la aventura a todos ustedes una meta un tanto sencilla por ahora como los antiguos suscriptores ya se habrían fijado llevamos par de meses que no publicamos tanto ya que hemos estado un año subiendo contenido todos los días que casi nos explota la cabeza y que no hemos colapsado de milagrito y ahora lo que estamos haciendo es tratar de encontrar un equilibrio entre nuestra vida y youtube porque muchachos sin paz y descanso no vamos a ningún lado así que vamos a tratar de hacer con menos contenido aportar más y centrarnos en las temáticas más importantes del canal no cunda el pánico por favor no nos vamos continuaremos investigando los rincones más oscuros y fascinantes y que sepan que seguimos comprometidos a luchar por nuestro sueño y por supuesto seguir aquí con ustedes con su apoyo y con sus comentarios seguiremos creciendo y enfrentando este desafío con dedicación y pasión además para los que se quedan a final del vídeo saben no sólo le encargamos al ver una placa sino que también le hemos encargado un llavero vea muchachos barrio oscuro tv 100% así con esto tendremos nuestro proyecto más presente y nos acordaremos de él en todo el momento para tener fuerzas para seguir motivados para seguir aquí a golpe de constancia y recordar porque empezamos así que gracias nuevamente por ser parte de esta pequeña comunidad si ustedes valoran los creadores de contenido auténticos aunque poco conocidos compartan con su gente cercana y háblenles de nosotros porque juntos seguiremos descubriendo los secretos más raros y originales de barrio oscuro tv gente del barrio no se esperan grandes cosas y ahora llegó el momento de irse pero pronto les caemos con más un abrazo a los duros del barrio no fuimos y Gracias por ver el video.